Una empresa organizada, con un flujo de trabajo y procesos de calidad, es sinónimo de éxito. Por eso, en Betanco, focalizamos gran parte de nuestros esfuerzos en nuestros equipos. Médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, ISO o tecnistas calificados, están disponibles para asesorar y atender las consultas de nuestros clientes, brindando apoyo al productor no sólo a través de los productos, sino también con la asistencia a campo, lo que constituye nuestro gran diferencial, construyendo y nutriendo relaciones en constante colaboración con toda la cadena de producción. Del mismo modo, nuestro personal de planta y oficinas se desempeña coordinadamente con los requerimientos de los técnicos a campo, lo que garantiza la velocidad y calidad de respuesta en los procesos administrativos. No trabajamos solos, creemos, sabemos y comprobamos que somos parte de un entorno en donde influye, tanto nuestro esfuerzo como los conocimientos de nuestros equipos científicos, las universidades con las que trabajamos y los distribuidores y técnicos del exterior que nos apoyan. Con filiales con equipos propios en Uruguay, Brasil, México, Colombia, Panamá y Estados Unidos, ofrecemos capacitación y entrenamiento constantes en todos los sectores de trabajo. Además, contamos con áreas de producción para todos los tipos de productos, polvos, líquidos y semisólidos no estériles, líquidos y sólidos estériles, betaractánicos y áreas de investigación y desarrollo en biotecnología. Todas equipadas con tecnología de avanzada para cumplir con los más altos estándares de calidad y brindar confianza a los clientes más exigentes. Sabemos que tenemos el mejor equipo en el campo, en las granjas, en nuestros laboratorios y oficinas. Betanco. Productos seguros para alimentos seguros.